Con números decimales. Recordemos que para realizar operaciones combinadas, agrupando operaciones, se sigue este orden. Primero, si tiene paréntesis, se lo resuelve en primer lugar. Los paréntesis son signos de agrupación, como son los corchetes. Estos son paréntesis, ¿verdad? Estos son corchetes y estos son llaves. Todos los tres, estos tres símbolos son signos de agrupación. ¿Por qué? Porque agrupan números, agrupan operaciones, etc. Tienen el mismo valor, ¿sí? Bien. Bien. Segundo, se resuelven potencias y raíces. Como por ejemplo, tenemos las radicaciones como A, A. Tenemos A a la N. Tenemos N al cubo. Como también estas son potencias, aquí tenemos radicaciones N al cuadrado y A al cubo. Bien. Entonces, primero resolvemos todo lo que está dentro de los paréntesis. Segundo, resolvemos todas las potenciaciones y radicaciones. En tercer lugar, resolvemos todas las multiplicaciones y las divisiones. Recordemos que la multiplicación, el símbolo de la multiplicación es como una X o un signo por, ¿verdad? Pero también se puede resolver con un puntito, se puede representar con un puntito que también significa por. También a veces cuando tenemos dos paréntesis, por ejemplo, tenemos aquí uno y aquí otro y aquí tenemos dentro de las operaciones y aquí hay otros dos paréntesis con otras operaciones, quiere decir que aquí se debe de multiplicar la solución, el producto, si son multiplicaciones con este otro producto, si son multiplicaciones. Hay que multiplicaciones. Hay que multiplicar. También las divisiones se representan con dos puntitos o esta línea oblicua o también horizontal y la galera que nosotros utilizamos bastante en las divisiones. Tenemos el cuarto orden. Se realizan las adiciones y sustracciones como son sumas y restas, ¿verdad? Eso se resta. Pero todo esto tomamos en cuenta el orden jerárquico. Resolvemos siempre de izquierda a derecha. Bien, queridos estudiantes, continuamos. Juliana compró cinco botellas de agua en 0.85 centavos de dólar cada una y cinco paquetes de galletas en un dólar veinticinco cada uno. Bueno, ¿cuánto dinero gastó en total? Para conocer cuánto dinero gastó, se plantea una operación combinada. Para resolverlo, tenemos que plantear esta operación, ¿verdad? Como son cinco botellas y cinco paquetes, se pueden plantear de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo vamos a plantear? Cinco, porque aquí tenemos cinco botellas, ¿verdad? Y cinco paquetes. Muy bien. Entonces, vamos a plantear el número cinco y vamos a poner el por. Abrimos paréntesis y vamos a colocar el precio del agua, que es 0.85. Y más el precio de los paquetes de galletas, que son de un dólar veinticinco. Bien. Entonces, tenemos un dólar veinticinco. Cerramos paréntesis. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar un dólar veinticinco. Sumamos un dólar veinticinco con 0.85. Recuerden que la suma y la resta, la coma va en la misma dirección, ¿sí? Y en la respuesta también tenemos que decir 5 más 5, 10, con 1, 8 y 2, 10, y una que llevamos 11, con 1, 1 y 1, 2. Y la coma va en la misma dirección. Quiere decir que aquí tenemos que multiplicar 5 por esto que nos ha dado aquí, por 2.10. Muy bien. Que vienen a ser 2 dólares 10. Muy bien. Ahora, pues, multiplicamos aquí mismo abajo, ¿verdad? Por 5. Entonces, decimos 5 por 0 es 0, 5 por 1 es 5 y 5 por 2 es 10. ¿Dónde está la coma? La va a ubicar aquí porque hay dos decimales, por lo tanto, recorremos a la izquierda dos lugares. Y esto nos ha dado cuánto? ¿Cuánto nos ha dado? Igual a 10, 50. Muy bien. Entonces, quiere decir que Liliana, ¿cuánto ha gastado Liliana? Liliana gastó? ¿Cuánto gastó Liliana? Muy bien. Liliana gastó en total, ¿cuántos dólares? 10 dólares 50 centavos. Muy bien. Eso es lo que gastó Liliana. 10 con 50. Bien, mis queridos estudiantes. Ahora, vamos a pasar a resolver nuevos ejercicios. Bien. Para resolver estas operaciones combinadas, es importante identificar la jerarquía de solución. Tenemos aquí 3 octavos. 3 octavos por 4 sextos más 2 tercios. Más la raíz cuadrada de 49 centésimos por 2 cuartos al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a resolver? Lo que está en los paréntesis. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a poner aquí lo que está en los paréntesis, que son 4 sextos para resolver aparte, para que no se confunda. Ahora, vamos a hacer aquí un borrador, ¿verdad? Como un borrador. Vamos. 4 sextos. Más 2. Más 2 tercios. Muy bien. Aquí vamos a ir haciendo y allá ponemos solo la respuesta, ¿verdad? Aquí podemos sacar una suma, ¿verdad? Podemos tomar al 6 como MSM, porque el 6 contiene al 3, ¿verdad? Exactamente dos veces. Entonces, dividimos 6 para 6 a 1 y 1 por 4 es 4. Entonces, aquí nos da 4. Ahora, 6 para 3 es a 2 y 2 por 2 es 4. Entonces, 4 más 4 y 4 más 4, ¿cuánto es igual? Es 8, ¿verdad? Muy bien. 4 más 4 es igual a 8. Se a 8 queda 8 sexto. Muy bien. Ahora, sí podemos simplificar. Podemos decir, la mitad de 8 es 4, ¿verdad? Y la mitad de 6 es 3. Ahí queda. Entonces, quiere decir que 4 sextos más 2 tercios es igual a 4 tercios. Esa es la respuesta. Muy bien. 4 tercios. Entonces, vamos acá. Perdón. Sí. 3 octavos. 3 octavos por... ¿Cuál es la respuesta de esta primera operación? 4 tercios. Muy bien. 4 tercios. Más. Vamos a ver. La raíz de 49 es centésimo. Raíz, primeramente, vamos a ver de 49 es 7. Y la raíz de 100, pues, es 10. Entonces, vamos a sacar la raíz. Vamos acá a 2. A este 2 cuartos. Sabemos que cuando es una fracción es elevada a un exponente cualquiera. En este caso es 2. Este exponente corresponde, pues, tenemos que desglosar, como quien dice, ¿verdad? Apartar al numerador y colocar el exponente y al denominador el mismo exponente, ¿verdad? Que está fuera del paréntesis. En este caso, el cuadrado. Entonces, sacamos la potencia. 2 por 2 es 4. Y 4 por 4, porque es cuadrado, recuerden. Este es 2. 4 por 4 es 16. Pero aquí podemos simplificar. La cuarta de 4, 1. Y la cuarta de 16 es 4. ¿Cuánto nos da aquí? Porque nosotros debemos de ir simplificando para que se nos haga más fácil la operación. Es igual a un cuarto. Muy bien. Entonces, quiere decir que la respuesta de aquí es, esto de aquí es por, por, vamos a ponerle el por, en vez del signo de ahí que está ahí, es igual a un cuarto. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Observemos. Tenemos aquí una multiplicación y aquí tenemos otra multiplicación. Podemos resolverla de igual manera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver cuánto nos da. 3 octavos. 3 octavos. Por 4, por 4 tercios. Aquí está fácil. Sacamos tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. Cuarta de 4, 1. Y 4 de 8. 8 dividido para 4 es a 2. Entonces, nos da 1 por 1 es igual a 1, raya. Y 2 por 1 es igual a 2. Nos ha dado un medio. Quiere decir que la primera respuesta de aquí nos ha dado un medio. Ahora sí. A esto le vamos a sumar la segunda multiplicación. Aquí vamos a hacer 7 décimos, aquí por aquí, 7 décimos. Por 1 cuarto. Muy bien. Esto es igual. 7 por 1 es 7. Y 10 por 4 es 40. Queda ahí porque no se puede sacar nada, ¿verdad? Muy bien. 7 cuarentavos. Entonces, aquí tenemos 7 raya cuarentavos. Muy bien. Entonces, tenemos un medio más 7 cuarentavos. Ahora tenemos que resolver esta adición. Vamos a sumándola aquí mismo. Línea. Entonces, el 40 contiene al 2, por lo tanto, lo tomamos como MCM. 40. 40 dividido para 2 es a 20. Porque 20 por 2 es 40, ¿verdad? Entonces, 40 dividido para 2 es a 20. 20 por 1 es 20. Nos da aquí 20. Muy bien. Más. 40 para 40 es 1, ¿verdad? 1 por 7 nos da 7. Entonces, la respuesta nos da es igual. ¿Cuánto es igual a la respuesta? Nos da 27. 20 más 7 es igual a 27. 27 que el mismo denominador. 40 avos. Y ahí queda, ¿verdad? La respuesta es 27 cuarentavos. Se dan cuenta cómo es facilito. Tenemos que tener una hoja para hacer el borrador de las operaciones y en la otra para ir haciendo. ¿Qué hicimos primero? Aplicamos el orden de jerarquía, ¿verdad? Porque hemos identificado primeramente que aquí, que aquí había que resolver primero esto, ¿verdad? Esto de los paréntesis. Y pues de ahí resolvimos, este, radicación y potenciación. Y luego fuimos resolviendo las multiplicaciones. Una vez que ya resolvimos esto, resolvimos por último la suma. Y así hemos terminado y hemos aplicado también las operaciones combinadas. La jerarquía, el orden de jerarquía. Continuamos con un nuevo ejercicio. Tenemos aquí tres medios menos un cuarto. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestros ejercicios acá. ¿Sí? Vamos a hacerlos acá. Acá lo vamos a hacer. Muy bien. Acá los hacemos. Entonces, vamos con el primero, ¿verdad? El primer paréntesis. Tres medios, vamos a irlo resolviendo. Menos un cuarto. En este caso, el cuarto es el MCM porque contiene al 2. Cuatro para dos es a dos. Dos por tres es seis. Menos. Cuatro para cuatro es a uno y uno por uno es uno. Entonces, restamos igual. Seis menos uno es cinco, cinco cuartos. Quiere decir que la respuesta de tres medios, de tres medios menos un cuarto es igual a cinco cuartos. Ya hemos resuelto esta. Cinco cuartos. Ahora, le vamos a poner por porque significa que aquí hay que multiplicar. Vamos a resolver esta. Cuatro tercios. Dividido. Dividido. Como cuando es división, nosotros cambiamos a por. E invertimos el divisor. En vez de ser un sexto, es seis, uno, ¿verdad? Muy bien. Seis, uno. Y lo resolvemos como multiplicación. Es fácil. Aquí, tercera de tres, una. Y la tercera es seis, dos. Y multiplicamos. Cuatro por dos es igual a ocho. Y una por una es igual a una. Nos queda ocho, uno. O sea, que tres cuartos. Cuatro tercios. Dividido. Ocho, uno. Muy bien. Esto le vamos a sumar más. La raíz cuadrada de cuatro novenos. De cuatro es dos. ¿Verdad? Y la de nueve, pues es tres por tres, nueve. Muy bien. Ahora aquí tenemos una multiplicación. Entonces, vamos a resolver acá. Cinco cuartos. Por. Ocho, uno. Entonces, aquí es fácil también. Sacamos la cuarta, uno. Y la cuarta de ocho es dos. Y decimos, dos, cinco por dos es igual a diez. Y uno por uno es igual a uno. Diez, uno. Quiere decir que la multiplicación de cinco cuartos por ocho, uno es igual a diez. A diez. Uno. Esto le vamos a sumar más. Dos tercios. Y esto es igual. Como el tres contiene al uno, lo tomamos como MCM. Tres dividido por uno es a tres. Por diez es treinta. Muy bien. Más. Tres para tres es a uno. Por dos es dos. Esto es igual. Tres más dos es treinta y dos. Treinta y dos es igual a treinta y dos tercios. Ahí queda. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Bien, mis queridos campeones. Espero les haya servido esta información, esta aclaración, esta pequeña ayuda. Para que usted pueda seguir resolviendo los ejercicios de su cuadernito. Que tengan éxito y que Dios me los bendiga hoy, mañana y semana.